Música Abril 20 de 1996 Una luz ¿Me describes cómo es la luz? Como la llama de una vela Pero no me deja pasar Mira si la luz trata de decirte algo Me jala ¿Te jala? ¿La luz te inspira temor o te inspira confianza? No entiendo ¿La luz es blanca o tiene algún otro color? Como la llama de una vela Pide a tu guía Que te acompañe Y que una vez Que él Pede a entender Que ya te protege Que ya te cuida No temas a la vela Y mira O sigue a la vela A ver ¿Qué es lo que te quiere mostrar? Está en la pieza Aquí Está en la pieza Aquí Hay algo Hay algo acá Sí Tengo miedo Préstame tu mano Tengo miedo Tú y yo Vamos a estar juntos Ahora Mi energía Y tu energía Juntos Entre los dos Vamos a ver Qué es lo que esta energía Necesita de nosotros Nosotros la podemos ayudar Yo estoy contigo Voy a comunicarte Energía positiva mía A ti Se va a morir Puedes ver ¿Quién? Todo amor Míralo Como un cambio Simplemente No como un final Sino como un paso De un cuerpo material A la vida espiritual Está bien que no lo digas Lo importante es que tú lo comprendas Que simplemente se va a producir un cambio Es una despedida Una despedida temporal Las otras personas que están aquí ¿Consideras que pueden entrar o todavía no? No Bien Entonces yo sigo comunicando mi energía A tu mano Mira Si podemos ayudar a desprender A la energía que está aquí en esta pieza Ayudémosla a llegar a la luz Digámosle que siga su proceso Que no se detenga Que siga a la luz Yo voy Con mis brazos Está aquí Está aquí no me deja Me puedes decir en qué parte están Yo la cojo y la ayudo a llegar a la luz Yo voy Con mis brazos Está aquí Está aquí no me deja Me puedes decir en qué parte están Yo la cojo y la ayudo a llegar a la luz Está aquí sobre la cama En la casa En la casa En la casa ¿Puedes ver en qué parte de la casa? Mi tía Es tu tía Sí Sufre Tu tía sufre Ayudémosla Tú lo puedes hacer Y yo también Aquella entienda Aquella acepte Que debe seguir hacia la luz Tu tía Ya se desprendió del cuerpo No ¿Está viva todavía? Sí La energía que le ves a tu tía Es de ella misma Es su espíritu Que no ha podido evolucionar lo suficiente O consideras que Puedes tú darle amor a esa energía Para que salga del cuerpo de tu tía Y siga su proceso hacia la luz Puedes ver Que la pega Que la retiene a esta casa Tiene tristeza Tiene tristeza ¿Consideras que podemos Relajar a tu tía Para ayudarle a salir de esa energía? No quiere ¿Tu tía es la mamá de Adriana? No ¿Es hermana de tu mamá? No ¿Hermana de tu papá? Sí ¿Y está aquí en esta casa? Yo la conozco No Está enferma Está enferma Puedes llegar hasta donde ella está Y Con tus brazos y manos espirituales Puedes ir llenando de luz blanca Hermosa y espiritual Lentamente Y Con tus brazos y manos espirituales Puedes ir llenando de luz blanca Hermosa y espiritual Lentamente su cuerpo Comenzando por la punta de los dedos de sus pies Y lo vas llenando Con mucho amor Y Le vas pidiendo a esas energías O esa energía que tiene tu tía Que vaya saliendo con la luz Como el niño que se tiene que ir al colegio A seguir su proceso El niño puede berrear Puede llorar Porque está muy apegado a la casa Pero él debe entender Ayúdalo a entender Que él tiene que seguir su evolución Que él tiene que seguir su proceso Que él tiene que seguir hacia la luz Entonces con tus manos espirituales Pero siempre mostrando mucho amor Vas sacando Como corchos que flotan en el agua Todo lo negro Todo lo oscuro que hay en el cuerpo de tu tía Y vas saliendo Y vas llenando el cuerpo de tu tía Mientras vas haciendo eso con tu tía Puedo llamar a Astrid Para que ella también nos ayude aquí con su energía Sí Bien Entonces sigue llenando el cuerpo de tu tía De mucha luz De mucho amor Para que esa energía Vaya saliendo empujada Pero con mucho cariño Que no sienta que la estamos echando Sino que sienta Que la estamos entregando a la luz Para que siga su evolución Ya estamos con Astrid Ahora cojo nuevamente tu mano Ahora mira Si ya tienes todo el cuerpo de tu tía Lleno de luz Sí Ahora esa energía Ahora esa energía Que sale ahora del cuerpo de tu tía Como en esa lube de luz Flotando en ella Coge tus manos espirituales Y con mucho cariño Como quien suelta una paloma al viento Empieza a entregar esa energía A la luz Y despídete de ella con mucho amor Dile que tú también la quieres Que todos la queremos Y que todos nos vamos a volver a encontrar En algún momento Pero dile que no se detenga Que siga su camino Que siga su proceso Que ella en la próxima existencia También va a tener cuerpo material otra vez Ahora imagina Esa nube blanca Esa nube blanca Esa nube de luz Subiendo y llevando consigo Con mucho amor Esa energía Va perdiendo en lo alto En el infinito Siguiendo su camino Cuando consideres que ya se fue hacia la luz Pues me lo dices Sí Ya Bien Para estar seguro De que no quedó nada de energía Sal de tu cuerpo Y recorre toda la casa Mira que toda la casa esté blanca Que no percibas ninguna energía oscura en ella No puedes ¿En dónde estás en ese momento? En el corredor En el corredor ¿Detectas algo en el corredor? Sí Corredor En el corredor ¿Detectas algo en el corredor? Sí ¿Cómo la ves? Muy oscura Sí, oscura Oscuro Hagamos lo mismo Imagina Que esa luz de tu cuerpo Que esa luz divina Esa energía positiva Que ahora tenemos Astrid, tú y yo Sale y forma como una nube blanca Que puede Me tapa los ojos Te tapa los ojos la energía Sí Yo voy a poner mi mano en tus ojos Para impedir que te los pueda tapar Ahora Esa energía positiva Esa luz blanca Esa nube hermosa Imaginémosla Que comienza a envolver Con mucho cariño Comienza a cubrir Esa energía negativa Y la envuelve La cubre Con su manto Y ahora La puede llevar Hacia la luz Arriba Nuevamente Con tus manos espirituales No quiere No quiere Explícale Que ella debe también seguir su proceso Explícale que ahora donde está Se está estancando Se está desmiendo Se ríe Se ríe Dile que arriba está Dios Está su guía Esperándolo Dile que todos lo queremos Y que los seres Que lo acompañaron En otra existencia También están en la luz Esperándolo Que lo esperan con cariño Que lo esperan con cariño Que todos queremos que él siga su proceso O que ella Siga su proceso Todos queremos que ella o él evolucione Siga aprendiendo el amor Que no se detenga más El detenerse Es tiempo que está perdiendo en su evolución Díselo con mucho cariño Dile a esa energía Que imagine Que está llegando El bus del colegio A recogerla Dile que se monte a ese bus Para que puedas Llora Llora Eso es normal que llore Porque ha estado apegada Mucho tiempo aquí Estaba amañada donde está Pero ella Si le hablas con cariño Con amor Ella va a entender Que es para su bien Que es para acercarse más a la luz Es normal que llore El niño cuando va a ir al kinder A la escuela por primera vez También llora y patalea Pero lo hacemos por su bien Ayudemos a entregar esa energía al bus Que la ha de llevar a la escuela Para que siga aprendiendo A la luz Se devuelve Se devuelve Entonces Tú y yo Con mucho cariño Astrid te está cogiendo la mano Yo también Digámosle Que la queremos Que forma también Parte de nosotros Que más adelante En otra existencia Vamos a llegar a ser Todos iguales Todos luz Como ella es ahora Pero que debe seguir su camino Que debe seguir su proceso Agacha la cabeza Agacha la cabeza Eso aconseja Dile que tú la quieres Que yo también la quiero Que Astrid Y todos los que estamos acá Pero porque la queremos Le estamos pidiendo Que siga Que salga Que vaya hacia la luz Que no se detenga Que siga hacia la luz En la luz Están los seres queridos Los seres que la aman Que han estado Con ella En otra existencia Dale Eso Dale un abrazo Espiritual Que ella sienta Que hay cariño Que no la estamos echando Y yo la voy a ayudar A subir Ahora Yo la cojo Con mis brazos Con cariño Y la ayuda a subir Imaginémonos Que la estamos entregando A la luz Entregando Pues despídete de ella Y dile Que más adelante Nos vamos a volver a encontrar Con mucho cariño Que se vaya hacia la luz A la luz Que no se detenga Sonríe Mira Qué lindo A la luz Sigue la entregando A la luz A esa nube hermosa A esa luz Intensa Que hay en lo alto Vamos A la luz Con nuestras manos La entregamos A la luz Ya se fue Muy bien Ahora Vuelve a mirar Otra vez la casa Ahora ya A ver si ya quedó bien O si todavía queda Alguna energía Recorre la tuya No Ya está Recorre la tuya No Ya está bien Si Bueno Ahora Si lo deseas Podemos ir A tu casa Ayudar A desprenderse También A la energía Que hay en tu casa ¿Quieres que lo hagamos? Si Bien Entonces Sal de tu cuerpo Astrid y yo Te estamos comunicando Energía Cuando estés en tu casa No lo dices Ya Ya Ahora recórrela Completamente Yo te amo Yo te amo Dile que yo también Dile que yo también la amo Que Astrid también Todos los que estamos aquí Pero que debe seguir su proceso Que debe seguir su camino Que se pegue a la pared Se pegue a la pared Bien Yo te voy a ayudar desde aquí Yo te voy a ayudar La recojo con mis manos Esa energía La recojo con mis manos Y ahora Imagina que con tus manos espirituales También la recoges de la pared Con mucho cariño Que la despegas Como el niño que no quiere ir al colegio Y se agarra de la pata de la cama Se agarra de la falda de la mamá Pero con mucho cariño Diciéndole Que es por su bien Imaginémonos Que ahora La comenzamos a entregar a la luz A Gila A la luz A esa energía Me dice que me amo Imaginémonos Que ahora La comenzamos a entregar a la luz A Gila A la luz A esa energía Me dice que me amo Le dice que te ama Sí Dile que tú también lo amas Que también lo quieres Pero que Cada uno Debe seguir su proceso Su camino Déjame Ayúdalo a desprender Dile que tú también lo amas Exacto Pero que es por su bien Que queremos Que él siga su camino Que se desprende Que siga la luz Vete Por favor A la luz A la luz A la luz Que más adelante Todos nos vamos a volver a encontrar Que no tema Que no tengan temor Yo también Que la luz lo ama Que la luz lo quiere Sí Sí Déjame Mucho Todavía no Vete Déjame Vete 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 Mucho Es mi vida No puedo No puedo No puedo No le hagas daño Déjalo Vete He estado contigo En alguna otra existencia Sí Puedes ubicarte allí Y a ver en cuál existencia estuvieron juntos. Mi esposo. Fue tu esposo. ¿Cuándo estabas dónde? Muy lejos. Muy lejos. Ubícate allí para que nos cuentes. Quiere que me quede. ¿Quiere que te quedes? Sí. Pero no puedo. Déjame. Y en esa existencia fuiste feliz con tu esposo. ¿Puedes ver cómo te llamabas en esa vida? Margot. Margot. ¿Puedes ver dónde era, en qué país o qué ciudad? Inglaterra. En Inglaterra. ¿El año lo distingues? No puedo. No puedo. Ahora que estás allí en Inglaterra, Margot, que estás con tu esposo y que ves que eres feliz, ¿te molesta si entran las otras personas a escuchar? ¿O consideras que ya no te afecta y ya pueden escuchar ellos? No. ¿No te afecta, no te molesta? No. Bien, entonces los voy a mandar a entrar y sigue allí y mira cómo era tu casa. Como un palacio. Como un palacio. Un palacio. Y tenía familia. Y tenía familia. Un hijo. Un hijo. El nombre de tu hijo lo distingues. Se llama Margot, está en Inglaterra, tiene un hijo, es feliz con su esposo. La energía que hay en la casa es la energía del esposo. Que le pide que se vayan, que sigan juntos. La energía queda en la casa de ella. En este momento está allí en Inglaterra, está con el esposo. ¿Tu hijo también está allí contigo? Sí. ¿Y qué estás haciendo en ese momento, Margot? Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Me describes cómo es el comedor o qué es lo que vas a comer? ¿Y puedes ver quién está sirviendo la comida? Hay muchos servidores. ¿Hay muchos servidores? ¿Y tu hijo está allí también? Sí. ¿Y quiénes más están? ¿A quiénes más distingues? Mi esposo. ¿Tu esposo? Y yo. Y yo. ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? 58. 58 años. ¿Puedes ver a qué se dedica tu esposo que trabaja? Varón. Es varón. Inglés. Quisieras hablar un poco en el idioma en que hablas tú con tu hijo y con tu esposo. No puedes. O un saludo o algo que te esté diciendo. Hablas tú con tu hijo y con tu esposo. No puedes. O un saludo o algo que te esté diciendo. ¿Qué más me vas diciendo en ese idioma? Como tal de vos. Pero el idioma que estás hablando, ¿cómo se llama? ¿Por qué me hablaste en francés? Mi esposo. ¿A tu esposo habla francés? Me habla. ¿Tu esposo? El esposo. ¿Y tú le entendiste lo que te dijo? Sí. ¿Me puedes traducir qué te dijo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Comántalo. ¿Y tú qué idioma hablas con tu niño? El mismo. ¿El mismo? El parro. El parro. Ah, sí. ¿Cómo le dirías tú a tu hijo que cómo amaneció hoy? ¿Quieres? ¿Cómo fue que me dijiste que te llamabas? Marco. Margot. ¿Quieres ubicarte en el último día de esa vida a ver cómo es tu muerte y cómo es la relación con tu esposo? ¿Ya estás allí en ese último momento? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Mi esposo. ¿Tu esposo? Tris. ¿Tu esposo qué? Triste. ¿Tu esposo está triste? Me pide perdón. ¿Te pide perdón? ¿Puedes ver por qué te pide perdón? ¿Se puede saber o no? No. No. No quiero. No quieres. ¿Y tú lo perdonas? Sí. Lo quiero mucho. Lo quieres mucho. ¿Me describes cómo es él? Alto. Alto. Blanco. Blanco. Ojos verdes. Ojos verdes. Su cabello es blanco. Su cabello es blanco. Esa es la energía que le hacía. ¿Y tú estás en alguna cama o estás en mi cama o estás en mi cama? Estás en tu cama. ¿Y el año lo distingues? ¿Cuál es más o menos? Mil ochocientos. Mil ochocientos. ¿Cuántos años tienes tú en ese momento más o menos? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Y de qué estás muriendo? ¿Qué te pasó? Tengo cáncer. Tienes cáncer. ¿Y puedes ver quiénes están a tu lado en ese momento? Sí. ¿Quiénes? Mi esposo. Mi esposo. Mi hijo. Mi hijo. La servidumbre. La servidumbre. Y lloran. Y lloran. ¿Tu hijo cuántos años tiene en ese momento? Veintiocho. Veintiocho. ¿Se casó o se quedó soltero? Soltero. Está soltero. Pero tú estás muriendo tranquila. Sí, muy feliz. Muy feliz. Me ama. Me aman. Lo perdoné. Lo perdoné. Lo perdoné. No llores. No llores. Sí, te perdono. Mucho. Mucho. Cuídalo. Cuídalo. Me voy. Me voy. ¿Me lo repites? No me dejan ir. No la dejan ir. Llora. Lloran. La tienen que tener. Cuando lloran mucho por un ser querido, lo retienen. No lo dejan partir. No lloren. No lloren. Ya te perdoné. Ya te perdoné. Ya te perdoné. El esposo es el que más me está resumiendo. Quién sabe que él hizo el esposo y a última hora ya a punto de morir. Se resumió. Tú sigues con esa remordimiento. Déjame ir. Déjame ir. Al punto en que le pongo las sillas hasta ahorita. Suéltame la mano. Te perdono. Te perdono. No llores. No llores. Cuídalos. Cuídalos. Si es tuyo. Si es tuyo. ¿Sientes que ya estás muerta o todavía no has muerto? Me estoy muriendo y él no me deja. Me estoy muriendo y él no me deja. ¿Y fue por algo que tú hiciste o que él hizo? Me estoy muriendo y él no me deja. ¿Y fue por algo que tú hiciste o que él hizo? Lo hizo él. Lo hizo él. Adelántate un poquitico hasta que ya estés desprendiéndote de tu cuerpo. Ya. Ya. Yo me voy describiendo todas las sensaciones que tengas en ese momento. Muy lindas. Muy lindas. Una luz muy preciosa. Una luz muy preciosa. Ilumina mi cuerpo. Ilumina mi cuerpo. Muy feliz. Estoy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Ahora que estás en ese plano tan lindo. Ahora que estás en ese plano tan lindo. Quisieras hacer un balance de la vida que acabas de pasar y ver qué aprendió tu ser en ella. Sí. ¿Qué aprendiste? Sinceridad. 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 Amor. Amor. Respeto. 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 Humildad. Humildad. A lo que aprendí en esa instancia. ¿Consideras que en esa vida te faltó algo por aprender? No. No. Ahora que estás en ese plano tan lindo, quisieras contactar a tu guía a ver si acepta respondernos unas preguntas o darnos unos consejos a los que estamos aquí. Sí. Sí. Mira si le quiere dar algún consejo en especial a alguno de los que está aquí. Sí. Sí. Amarse. Amarse. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Mucho. Mucho. Cuando dices él, te refieres a tu guía. Mi guía me dice. Tu guía te dice. El que la ama, ¿quién es? Su esposo. Su esposo la ama. Sufre. Sufre. ¿Te puede hacer alguna pregunta a ella? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Pregúntale. ¿Qué puede hacer yo para que él esté más tranquilo por mí? Amor. Amor. Sinceridad. Sinceridad. Perdón. Perdón. ¿Tienes otra pregunta? Puedes hablar duro ya, no la molestes. Puedes hablar duro ya. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay algo, otro mensaje para otros de los que estamos acá? Sí. Sí. Olga. Para Olga. Perdona. Perdona. Amalo mucho. Amalo mucho. No lo dejes. No lo dejes. ¿Sientes que la energía que hay en este momento acá, entre los que estamos junto a ti, es buena o irregular? Buena. Es buena. ¿Qué nos puedes enseñar para que haya más unión, para que nuestro espíritu pueda cambiar un poco más? Respeto. Respeto. Humildad. Humildad. Mucho amor. Mucho amor. ¿Tienes más mensajes para alguno de los que hay acá? ¿Tienes más mensajes para alguno de los que hay acá? Para Adriana. Para Adriana. No sufras. No sufras. Serás muy feliz. Serás muy feliz. Eres muy buena. Eres muy buena. ¿Podrías mirar qué es lo que le pasa a Adriana Marcela Jaramillo? Que ella siente mucho temor. Sí. Sí. Tiene miedo. Tiene miedo. Que la mamá. ¿Que la qué? Que la mamá la deje. Tiene miedo que la mamá la deje. ¿Puede ella confiar en la mamá o no puede confiar en la mamá? ¿Qué pasa con Iván Augusto Orozco que no puede dormir bien? Alguien no lo quiere. ¿Alguien no lo quiere? ¿Quién es? ¿Es de alguien que no lo quiere de esta época o es de otra época muy atrás? ¿De esta época? De esta época. ¿Quién es? Normalmente no se puede decir. El bien nunca va a indisponer a dos seres, el uno contra el otro nunca. ¿Es cercano a la familia o no se puede decir? ¿Qué mensaje tienes para Yolanda? ¿Qué mensaje tienes para Yolanda? Ten paciencia. Ten paciencia. Serás feliz. Serás feliz. Hay algo muy lindo. Hay algo muy lindo. Eres muy buena. Eres muy buena. No dudes. Eres muy buena. Eres muy buena. No dudes. No dudes. Serás feliz. Serás feliz. ¿Qué? ¿Hay algún día que está transmitiendo luz en este momento? Sí. Mi... ...mite amor. Todos transmiten amor. Todos transmiten amor. Ahora sí. Yo siempre he pensado sobre todos los guías espirituales. Esto va como en legiones o que yo quisiera como saber de ellos. ¿Qué es lo que... ¿Cómo son? ¿Están esperando como en quedar en un estado de que ya están perfeccionados completamente o también van en un proceso? Somos luz. Somos luz. Somos luz. Paz. Paz. Amor. Amor. ¿Qué? ¿Cómo es el proceso de evolución de ustedes? ¿Qué es lo que tienen que seguir aprendiendo? ¿Dónde están? Cuando somos luz ya aprendimos. Cuando somos luz ya aprendimos. ¿Alguien tenía alguna inquietud? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué? A ese rato estoy montando mi empresa y quisiera saber si de pronto tengo algo positivo para un futuro. ¿Todo? ¿Todo? Saldrá bien. ¿Saldrá bien? Eres muy buena. ¿Eres muy buena? ¿Y aparentemente ustedes no tienen? Yo no parase de comartar, de comartar. ¿Te quisiste? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú de Edwina y si la enfermedad que ella tiene es permanente? Sí, es permanente. ¿Tú tenías una pregunta? En el nuevo empleo que yo tengo, tengo mucho futuro y se me va a durar para mucho tiempo. Si hay futuro. Si hay futuro. Te quieren ayudar. Te quieren ayudar. Estudia. Estudia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta con respecto a Margot y su esposo en esa existencia en Inglaterra. ¿Le puedes ayudar a Margot y a su esposo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Mucha energía. Mucha energía. ¿Tú puedes ayudar o tiene que ser Marta Lucía en su existencia actual? Marta Lucía. Marta Lucía. ¿Por medio de quién? Aurelio. ¿Quieres despedirte ya de nosotros? ¿Nos acompañas y vamos con Marta Lucía a ayudarle a aquellos dos que se despidan? Hay un mensaje. Ya estamos contigo Marta Lucía. Ahora ayuda a llegar a ese espíritu que en una existencia anterior fue tu esposo. Ayúdala a seguir su camino. Tú lo puedes hacer con mucho amor. Me sigue. Te sigue. Y llora. Y llora. Dile que tú te amas mucho, que tú lo amas y que si el guía de cada uno quiere que se vuelvan a encontrar en otra existencia, prométele que se van a volver a encontrar. Me llama, me llama. Te llama. No es la hora. No es la hora. Sufre. Sufre. No me quiere ver con otro. No me quiere ver con otro. Ya lo perdoné. Ya lo perdoné. Vete. Vete. Mucho. Mucho. Descansa. Descansa. Llora. Llora. Están despidiendo. Sí. Sí. No importa. Te perdoné. Te perdoné. Dale todo tu amor. Abrázalo. Te perdoné. Dale todo tu amor. Abrázalo. Con un abrazo espiritual que lo sienta. Que realmente sienta que tú lo perdonaste. Sí. Sí. Amén. Amén. Es usted. Es usted. Es usted. Por ti. Tranquilo. Tranquilo. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Se fue. Se fue. Ya se fue. Ahora. Siéntete muy feliz. Porque él también va a estar feliz. Relájate. Llénate en cada célula, cada nervio, cada músculo, cada órgano de tu ser. De mucha paz, de mucho amor, de mucha felicidad. Porque ahora ese ser se ha desprendido de ti y sigue su proceso. Sigue su camino hacia la luz. Ahora, quieres que vamos nuevamente a tu casa y la recorres a ver si ya la ves en paz, plena de luz y no ves más energías allí. Sí. Bien. Bien, entonces, sal de tu cuerpo, flota y ve a tu casa. Me lo repites. Ya estás allí. Y ve a tu casa. Me lo repites. Ya estás allí. Ahora recorre toda tu casa a ver si ya está en paz y no hay ninguna energía allí sufriendo. No. Cuando consideres que ya estás lista para regresar, me lo dices. Ya. Ya. Ya se fue la energía. Entonces, ahora regresa, ubícate nuevamente aquí en tu cuerpo. Prepárate para regresar. Ubícate en un jardín muy hermoso, con bancas, con fuentes de agua para descansar, fuentes de agua cristalina. Y llena todo. Y puedes comprender el para qué te fue dado ese don que tienes. Ese don de ver cosas que van a suceder. Allí en ese estado en que estás ahora lo puedes comprender todo. ¿Para qué te fue dado ese don? Para ayudar. Para ayudar. A los que sufren. A los que sufren. Con amor. Humildad. Humildad. Aprovecha que estás allí y pide a tu guía que te aconseje, que te dé luz de qué manera debes manejar el don. ¿Cómo le debes decir a las personas las cosas y cuándo las debes callar para no hacerle daño a las otras personas? Que realmente lo que hagas sea bien. Callando. Callando. Tanto amor. Dando amor. Mucho amor. Mucho amor. Bien. Cuando consideres que ya estés lista para regresar, me lo dices. Y comenzamos un conteo de uno a cinco para que despiertes, plena de paz, plena de amor y muy feliz de esta experiencia. Hay un mensaje. Hay un mensaje. Para Olga. Para Olga. Hay dos Holgas. ¿La mamá o la hija? La mamá. Para Olga la mamá. ¿Tu hija? Sale adelante. Sale adelante. Sola no importa. Sola no importa. No la juzgues. No la juzgues. Mucho amor. Mucho amor. No sufras. No sufras. Todo mejor. ¿Cómo? Todo mejora. Todo mejora. Todo mejora. Todo mejora. ¿Ya terminó el mensaje para Olga? Sí. Sí. Aurelio. 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 Ayuda a Marta Lucía. Ayuda a Marta Lucía. Es buena. Es buena. Enseña. Enseñale. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces ahora sí, Marta Lucía, prepárate para regresar. Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, abre los ojos y despierta completamente, con pleno control de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia y recuerda todo lo que tu día te permita recordar. Uno, comienzas a despertar lentamente, muy despacio. Ay, ¿qué me pasó? A ver, pues cuento Marta Lucía, ¿cómo le fue? Angulito. Angulito. Yo fui ahora a mi casa y estaba todo tan lindo, liviano. Todo estaba liviano y ya no sentía esa energía ya. ¿La cosa de la luz ya la otra tierra? Sí. ¿La trago a ti? Y yo, ¿por qué estamos así tan interesada en este momento? ¿No pueden hacer una crisis seria? No, no. Una especie de... ¿Así como para que todos conectemos a ver quién se derrime? Todavía no, porque tenemos otra persona que lo está necesitando. Ay. Háganle cosas. No, ahorita eso no es así, o ya esta piensa que es eso. Me siento pesada, no salimos y ella quiere cruzar y después vuelvo a marcar. Yo recuerdo algo tan lindo. ¿De qué te acuerdas? Me recuerdo en un tiempo, pero muy, 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 muy atrás. Y pues no estaba ni muy joven ni muy vieja. Y un señor, señor, muy elegante al pie mío, lloraba mucho. No se puede saber ahora que ya estás despierta, ¿qué fue lo que pasó con tu esposa? Ah, sí. Ya recuerdo, sí. ¿Qué se puede saber? Que él dudaba que el hijo no era él. Pero entonces, ¿por qué él tenía ese sentimiento de culpa? ¿Por qué era él? Porque el orgullo, yo no sé, era todo orgulloso. Y él creía que el hijo no era él y me maltrataba y me juzgaba porque el hijo no era él. Ah, o sea, en toda tu vida él te maltrató y te juzgó mal. Sí, pero no me pegaba, sino que como en la nobleza de él, sí, como en la nobleza de él, como que no le permitía eso de dejar el orgullo a un lado y pensar, sí, pensar que el hijo no fuera de él. Era así algo así. Entonces, él te vino a pedir perdón. Y yo me vi en un comedor con ellos, un comedor inmenso, un comedor larguísimo y no nos sentábamos así como uno se sienta ahora, sino yo en una parte y en la otra y allá el hijo. Él te vino a pedir perdón era cuando ya estabas enferma. Sí, 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 de cáncer, sí, pero yo me veía, yo me veía llena de amor, llena de amor, yo era llena de amor, yo sé que yo de ahí salí llena de amor y siempre fui muy noble, muy honesta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y al desalcance, esos buenos. Mire, ¿y sabe cómo me veía vestida? Un vestido rosado así ancho, largo y el cabello lo tenía largo y era como en crespo. Gracias por ver el video.